El Señor Jesucristo De hecho ustedes ya viven así, hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse arrastrar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por eso, el que desprecia estas normas, no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. Alegraos justos con el Señor El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor Amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos era como diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, tomaron aceite en las alcusas junto con sus lámparas. Como el novio se tardaba en llegar, se adormilaron y se durmieron. A medianoche se oyó un grito ¡Aquí está el novio! ¡Salid a su encuentro! Las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron ¡Dadnos de vuestro aceite! ¡Nuestras lámparas se apagan! ¡No! replicaron. No sea que no alcance para nosotras y vosotras. ¡Id a donde los vendedores! Y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras. ¡Señor, señor! decían. ¡Ábrenos la puerta! Pero él respondió. En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad porque no sabéis ni el día ni la hora.